hola hola que tal amigos aquí nuevamente con ustedes con un vídeo más para el canal amigazos hoy vamos a vamos a mostrar este precioso esquí modificado con con el logo el logo godzilla versus con bueno pues a petición a petición de un colega suscriptor que me dijo sube sube un vídeo sube un vídeo con el camión mac y el esquí modificado godzilla y bueno como bien saben community gamer se debe a los suscriptores y aquí estamos lo prometido de nuevo nuevamente aquí está el esquí modificado godzilla versus con y aquí está amigazo precioso la verdad bueno pues este como bien como bien saben existe todo existe todo en youtube existen críticas constructivas y también críticas negativas y pues todo vale todo vale la crítica constructiva y bienvenida a la crítica negativa está por un ladito eso no nos calienta la cabeza y nosotros continuamos adelante la verdad que las críticas a nosotros nos hace más fuerte y nos nos impulsa a seguir adelante igual amigazos pues no 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 los atraso más y aquí los dejo les muestro les muestro el skin que está el día de hoy el skin con el skin versus Godzilla perfecto y eso pues ahí está y los dejo con las imágenes y 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 Yeah, I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul Yeah, I've been all around the globe Come on! 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 Come on!